Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda dudar, que nuestro amor es tan grande como el mar En tu labio rojo solo hay dulzura, un camino a la felicidad Entre paredes rozadas un sueño que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tiene como loca, me tiene como tonta, que ya no se que hacer La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder En mi cuarto sola frente al espejo, un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, lo que sucede cuando tu no estas En el cielo ya no queda nube, el horizonte esta en la inmensidad Así de grande como lo que siento, ahora se que nunca te iras La magia de tus besos me tiene como loca, me tiene como tonta, que ya no se que hacer La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder La magia de tus besos me tiene como loca, me tiene como tonta, que ya no se que hacer La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder La magia de tus besos es mi único tesoro, es lo que mas adoro, no te voy a perder